¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien Hoy estoy más feliz y más contenta de lo habitual Hoy lo que voy a estar haciendo es creando un Fotosturner Pero desde Disney Esta vez van a ser súper especiales Estoy súper contenta de estar acá Así que me tomé un poquito, un tiempito para ustedes Y les voy a estar haciendo este video desde acá De este hermoso lugar Y bueno, acompáñenme entonces a ver el video Porque está genial Lo primero que tenemos que tener para crear una foto Tumblr Es obviamente Elementos Tumblr Así que me vine a buscar las orejitas Las típicas orejitas Pero voy a elegir todos Porque vamos a hacer más o menos tres fotos Las primeras que me voy a elegir son las Remil Típicas estas Que obviamente ya las conocen Pero las quería en color rosa Hay algunas hasta que tienen como brillos Estas están ellas también como de brillitos Pero no sé chicos Me parece que esta es la más linda ¡Ay! ¡Miren qué bellas! ¡Ay! No sé Quiero todas Miren en celeste Y en azul Creo que estas van a ser las primeras que voy a elegir También hay opción De estas que parecen como de recién casados Y miren esta hermosa ¡Qué preciosa! ¡Me muero! ¡Chicos! ¡Quiero todas! Ok, vamos a comprar solo esta Por ahora vamos a comprar solo esta Otro elemento Tumblr que se me ocurrió Que podía ser Son estas paletas Miren que bellas Quizás compre una de estas Pero estas las más grandes me parecen como más lindas Quisiera conseguirlas en otro color Pero seguramente la foto que haga va a ser con esa paleta Con esto Y vamos a ver si conseguimos afuera algún Algún copo Como de Algún copo de color rosa Algo de eso No sé, chicos Bueno, chicos Vamos a tratar de hacer Una foto En las tacitas La verdad es que yo me mareo como muy, muy, muy rápido Muy, muy rápido Lo voy a intentar Lo voy a intentar 20 puntos de cola solamente para hacer esta foto Chicos, está a punto de empezar Yo me estoy muriendo de nervios Tengo ganas de vomitar En serio Yo me quiero subir No me gustan los juegos No me gustan los juegos No me no No me gustan Chicos, no fue tan grave Al final Creo que me gustó Fue leve Al final la foto que salió fue esta Ahora la van a ver ustedes Y nada Me gustó mucho Chicos, siguiente foto Es con este elemento Disculpen Es con este elemento Y enfrente del castillito este Así que vamos a ver Qué tal sale Chicos, entonces vamos a sacar La foto con esto Vamos a ver si sale otra mejor Aunque las anteriores me encantaron Así que vamos a ir con esto Miren estas fotos Me encantaron Voy a intentar sacar una en la calecita No les prometo nada Porque es medio difícil como sacar Porque no hay tanta distancia Entre una cosa y otra Pero lo voy a intentar Lo voy a intentar Miren Es en este lugar Bueno chicos No podemos subir Porque la verdad Es que había una cola Súper larga Pero sacamos una por fuera Que también quedó bastante linda Que se las voy a dejar por acá Para que ustedes la puedan ver Pero miren qué hermoso que es Muy bello Bueno chicos Ya me estoy yendo Ya es de noche Mi día en el parque Termino Así como también es el video Así que no se olviden De suscribirse al canal Si les gusta este tipo de videos Y obviamente Ponerle like ¡Hi! Y obviamente Ponerle like al video Y nosotros nos vemos En un próximo video ¡Bye!